Buenas tardes, Dios te guarde rica y abundantemente. Mi nombre es Yamilet y este es mi segundo video y en esta ocasión quiero hablarles acerca del perdón y del rencor. Mientras leía la Biblia, encontré algunos nueve versículos bíblicos que hablan del perdón. Y en esta ocasión el más que me llamó la atención fue en Mateo 6, versículo 14 y 15 que dice Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa esto? Que si tú no perdonas, nuestro Padre Celestial no te va a perdonar. Y esto es bien sencillo. Nosotros no podemos ir a la iglesia, bien chillin, porque pues estamos muy lindos vestidos, tenemos una unción poderosa. Decimos santo, 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 aleluya a esto y exaltamos el nombre de Jehová. Pero por dentro estamos vacíos, por dentro estamos llenos de un rencor tan y tan oscuro que ya parecemos esta rosa. Está ahí y está dura, no se va a caer, mira, no se va a caer, pero ya no tiene color. Está marchitada esta rosa. Y así está tu corazón en esta hora. No has perdonado. Y si no perdonas esas heridas, no podrán sanar. Que el Señor lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero si tú no le das la oportunidad de que Él sane. Entonces, ¿cómo pretendes que ese corazón comience a blanquear, comience a sentirse diferente? Si eres tú el culpable de que ese corazón esté negro como mis labios. Mas sin embargo, si te das cuenta, cuando perdonamos, somos totalmente libres. Porque eso lo dice la Biblia. Entonces, es una sensación tan hermosa poder perdonar por lo que aquel hizo, por la que aquella dijo, por la que aquella, no sé, aquella me envidia porque yo tengo esto, porque yo he visto mejor que ella. Entonces nuestros pensamientos se van más allá del extremo. Y ahí estamos pecando porque no estamos perdonando y no estamos teniendo cuidado con lo que estamos diciendo. Pero en esta hora yo te invito a que aprendas a perdonar. Cuando tú perdonas, tú eres completamente libre. Mas sin embargo, vas a tener otra victoria que estás perdonando y el Señor te va a perdonar a ti. Porque en Mateo 6 lo dice. Si perdonas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Eso sería hermoso. Vivir completamente libres. Vivir para adorar, para exaltar el nombre del Señor, pero no tan solo eso. Sino que cuando perdonamos, nuestro corazón está negro. Y cuando perdonamos, pasa eso. Nuestro corazón se ve limpio, se ve diferente. Y comienza poco a poco a florecer, a dar frutos de lo que tú estás comenzando a hacer y de lo que Dios está haciendo. Joven, en esta noche que me estás viendo, comienza a hacer la diferencia. Comienza a perdonar para que esas heridas puedan sanar. atrévete a marcar la diferencia, atrévete a ser libre y atrévete a permitir que Dios trabaje con tu corazón. Y Dios va a hacer su parte, pero tú debes de hacer la pena. Dios te bendiga, rica y abundante. Compartan este video con sus amistades, con otras personas, para que ellos también puedan ser testigos de que a la vez que perdonemos, vamos a quedar tan y tan limpios como la mía. ¡Hasta hoy en día!